Gracias por continuar pegaditos a su televisor con nosotros aquí en Acceso Total y nos complace saludar a nuestra experta en moda, la fabulosa amiguita de la casa Flor de María Rivera. Que nos traes productos y artículos que no pueden faltar para esta temporada de frío, Flor. Exactamente. Tengo la piel súper fría, amiga. Yo acabo de llegar de California y la verdad es que estoy que me pelo de frío, así que a mí las en casita tienen que prestar mucha atención porque tienen que cambiar su rutina. Es una de belleza en el invierno. Muy importante. ¿Con qué comenzamos? Empezamos con una crema humectante. Hagan lo que hagan, amigas. Es muy importante hidratar esa piel porque nuestro peor enemigo es el frío y la calefacción porque ¿qué crees que pasa? Se nos notan más las arrugas y las líneas de expresión. Y se seca mucho la piel. Sí, se seca mucho la piel. A mí esta crema humectante me encanta de Cine Skin porque viene para diferentes etapas de tu vida. Esta de 25 a 45 años, donde estamos nosotros. Claro, en los 25. 25 años. Y es una crema que a mí me encanta porque contiene vitamina B12, lo cual te ayuda a evitar los signos de envejecimientos que ninguna de las mujeres queremos. ¿Esto es solo para la cara o para el cuello? Esto es para la cara y también vienen para el cuello. No nos olviden, amigas, de ponerse la crema en el cuello y ponérsela de esta forma porque en el cuello. Y las manos también se nota la edad. Ay, es que ya se ve envejecimiento. Seguimos con esta maquinita que me parece súper interesante. Cuéntanos. Esta maquinita es una maravilla. Se llama Derma Flash. Miren, apretan por dos segunditos acá y le voy a decir por qué es importante esto. Porque en el invierno es muy importante exfoliar la piel, ¿no? Porque así te vas a deshacer de células muertas. Y lo que hace, mira, lo voy a mostrar de esta forma. En tu cutis tiene una navajita. Lo usas una vez a la semana por cinco minutos. Y si quieren en la cámara, lo muestro cómo se lo hacen en el cutis de esta forma. Hacia arriba. Y sabes que es una maravilla también porque no solo te va a auxiliar el cutis, sino que también te va a quitar esos pelitos que de repente no salen. Que mucha gente se tiñe esos pelitos. Exactamente. Te lo tiñes, pero con esto no te lo tienes que teñir, ¿no? Mira. Cuesta menos de 189 dólares. Lo apagas, lo usas una vez a la semana y viene con todas sus navajitas ahí. Y este lo puedes usar todo el año. O sea que es una buena inversión. Exactamente. Todo el año. Y ya lo apagamos de esta forma. Con el aceite de coco. Eso lo puedes encontrar en tu cocina. Mi abuelita me lo recomendaba y yo decía, no, ¿cómo lo voy a querer a mi abuelita? Y ahora lo uso muchísimo. Es el aceite de coco. Además huele riquísimo. Sí. Te da un brillo sensacional como el que tiene JLo. Miren, me lo pongo de esta forma. Si no quieres invertir en una crema humectante, si me permite la cámara ahí, ves cómo me brilla. Me da este brillo sensacional. Y también te lo puedes poner como mascarilla para el cabello, ¿no? Así que trata también. Yo me voy a poner un poquito en las manos porque tengo las manos súper secas con este frío, debo decir. Y huele riquísimo, además. Y dice que el aceite de coco es bueno para todo. Hasta para los corazones rotos. Bueno, eso todavía no lo he comprobado. Seguimos por aquí. Sigamos por acá. Ahora hablando de moda, ¿qué es lo que nos fascina? Claro. Ahora están súper de moda las bufandas que son así tipo peluches. Estas de acá me encantan. Cuentan menos de 15 dólares. Son de lulus.com. Te las pones de esta forma. Mira, qué rico. Te vas a ver muy chica, además. Muy glamorosa. Muy fashion. Menos de 15 dólares, ¿no? Buenísimo. Entonces, esto para el invierno es ideal. Te puedes cubrir también el cuello ahora cuando está haciendo frío. Hablemos de los statement necklace. Eso es algo que continúa de moda para esta temporada. A ver, me voy a quitar esto porque ya me dio un poco de calor. Entonces, acá está estos statement necklace. Esto te lo puedes poner con algo súper sencillo, amigas, en casita. Como un vestido como el que tienes tú o yo, esto cuesta menos de 25 dólares también de lulus.com. Y acá las botas altas que regresaron súper de modas. Y me vas a decir, Flor, pero tenemos botas que son grises y no son negras. Bueno, el gris te va absolutamente con todo. Y lo que me gusta de acá es que les voy a mostrar que el taco no es muy alto. Porque me han reclamado, me han dicho, Flor, pero tú usas tremendos tacones. Enséñanos algo que de repente para todo el tipo de mujer. Es muy alto y es ancho, o sea que es mucho más cómodo seguro. Es cómodo seguro, lo puedes usar tanto para la oficina, para el trabajo y también para salir en la noche. Vamos a hablar de estas dos carteras porque esto a mí me ha dejado en shock. Tú dime. A ver, acá tenemos, miren, le voy a mostrar una cartera ideal para el invierno. Es una cartera negra. Acá tenemos una Chanel que cuesta más de 5 mil dólares, amigas, en casita. Y acá tenemos una que es prácticamente igualita. Esta de acá cuesta menos de 35 dólares de lulos.com. Entonces no tienes que gastar mucho dinero. Ustedes están viendo, es cuestión de buscar, meterse a la internet, averiguar o también, por supuesto, seguirme en mi blog. Y a lo que está súper de moda que he visto, precisamente a las carteras, lo que estábamos hablando de ellas, es este cordoncito que veo acá. Este cordoncito que lo encuentras en cualquier lado, cuestan menos de 5 dólares, te lo colocas, me dice Flor, pero ¿qué hago con esto? Te lo colocas de esta forma, te puedes hacer un lacito también y es como si tuvieras un follar, es como el boho chic, ¿no? Ese que le da, mira, ahí se ve, me arreglas tú. Sí, claro. Y vienen de todos los colores. Y te lo puedes, mira, hasta yo me lo podría poner con el look que tengo ahorita y se ve bastante, ¿no? Boho chic. Gracias. No menos de 5 dólares. Me encanta todo lo que traes, como siempre, gracias por estar con nosotros. Yo vuelvo deliciosa. No es cierto, a mí me encanta, a mí me encanta. Así que no se olviden especialmente de hidratar esa piel para que se vean fabulosas. Tu blog. Toda la temporada. Flor de Maria Fashion.com. Pero también Instagram, Twitter, Facebook. Instagram, donde Vicky y yo nos paramos hablando todo el día de zapatos y Janice también. No, me encanta. Precisamente vamos a seguir como Dios, vamos a porzar con Janice del otro lado del estudio. Gracias por estar con nosotros.